Y ese amigo, así que vámonos con esa tenita tan bonito. Tú eres el hermano del alma, realmente es mi amigo. En todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre aún, que es alma de niño. Aquel que le trajo la amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuente que fueron los vientos. Y eres tu corazón, una cansa de puertas abiertas. Y tú eres la mente más cierto, que no das infielidad. Y en ciertos momentos difíciles que hay en la vida. Buscamos a quien nos ayude a encontrar la sanidad. Y aquellas palabras de fuerza y de fe que me has dado. Me dan la cerveza que siempre estuviste a mi lado. Tú eres mi hermano del alma, eres toda coronada. Sonrisas, sonrisas, abrazos, testigos, a cada llegada. Me dicen verdades a grandes, con frases abiertas. Tú eres realmente más cierto, pero la sí sientas No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo esto que te digo Me δω que yo um trato, chup ¡Oóó! ¡Suscríbete!